Pro, son las 7 am. Hoy es el día, ma. Hoy publican el elenco para la obra escolar. Buen día, operador. Olvídelo. Te tengo noticias. Es una audición abierta. Arandel y Logistich, un musical de Broadway. ¿En dónde dormiremos? ¿No tienes una tía? La actriz de Broadway. Fuiste el primer niño cuya primera palabra fue yo. Vamos a audicionar. ¿Alguien tiene alguna habilidad que quiera demostrar? Puedo ser el violinista en el tejado de rodillas. Lo tengo que ver. ¡Muzzletop! ¡Oh, no! ¡Mi pantalón! ¿Alguien puede prestarme unos shorts? Muy bien, Nate. Es todo por hoy. Olvida a Nueva York. Aún trato de sobrevivir el séptimo grado. Qué bueno que sigas actuando. Tú me recuerdas a mí. Tú eres mi supermodelo a seguir en la vida. Tres semanas en Broadway. Un departamento en Nueva York. En Queens, pero... Él es unas cien veces más gracioso e inquieto que yo. ¿No se parece al chico que se hizo viral en TikTok? No sabía que podías hacer eso. Encuentra tu vida. Estás loco. Soy dramático. Lo siento. Creí que estábamos solos. Ustedes son muy raros. Lo sé.